Ahora estoy acompañada por Mirta Uribe, capitana de la Selección Nacional. Y Mirta, ¿regresas a jugar a Chiclayo desde las categorías menores que no jugabas en este Coliseo? Sí, hace bastantes años que tuve la oportunidad de jugar aquí. Siempre se vivió un ambiente muy lindo. Creo que la gente de Chiclayo va a llenar este Coliseo y nos va a hacer transmitir esa vibra buena que tienen. 5.000 personas ingresan en el Coliseo Cerrado de Chiclayo. 10 y 25 soles es el costo de las entradas para ver jugar a la Selección Nacional. Y te preguntaba hace un momento, fuera de micrófono, si te vuelvo a preguntar. ¿Cómo es la convivencia? Porque ustedes vienen de estar en Japón, vienen de estar en Argelia, directamente a Chiclayo. ¿Cómo está la convivencia de las chicas? ¿Cómo está el grupo? La verdad es que el grupo bastante unido. Hace muchos años que no sentía ese ambiente de grupo. Nos divertimos mucho. Intentamos disfrutar el tiempo que estamos juntas para que la convivencia sea mejor. Y bueno, seguir por ese camino. Yo creo que cuando las chicas tienen buena vibra y tienen ganas de hacer las cosas y seguir aprendiendo, solitos se van dando el trabajo y el ambiente que tenemos. Bueno, y eso se traslada en los resultados, los buenos resultados que han tenido en Argelia. Y ahora los rivales que se vienen. Primero se busca con Argelia y luego viene Cuba, que va a ser la primera vez que se va a jugar con ellos este año. Sí, de hecho que se transmite en la cancha, porque cada punto es colaborar entre nosotros, es ayudarnos, es siempre estar apoyando a la compañera en cualquier momento. Y bueno, los rivales, Argelia y Al, hemos jugado contra ellas, nos hemos llevado una buena victoria y esperamos repetir el plato aquí en casa. Y Cuba y Croacia va a ser la primera vez que nos enfrentamos en el año, pero estudiar, estudiar bastante. Sabemos la característica de cada equipo, uno es muy alto, el otro muy potente, pero bueno, los partidos hay que jugarlos, ¿no? Sí. Ahora, bueno, ya en instantes nada más la selección nacional, Oscar Ornelas, se tienen que ir a almorzar, porque ahora es de la tarde, cerca de las seis de la tarde, van a estar haciendo el reconocimiento oficial del Coliseo. Sí, en esta mañana ya hemos tenido pesas para hacer un poco y un poquito en cancha, pero en la tarde vamos a hacer el entrenamiento oficial, se podría decir que vamos a jugar entre nosotras y a reconocer la luz a la hora que vamos a jugar y todo eso, ¿no?